Estamos en proceso de resolver la candidatura de unidad a la gubernatura del Estado. Lamentablemente, gente ajena al partido, provocadores de fuera, vinieron a destabilizar la instalación del Consejo Estatal. Y eso provocó que no tuviéramos la expresión voluntaria de la mayoría de los consejeros, que en el recuento que previamente se hizo, avalaba la candidatura de Pedro de León por 74 votos. Vamos a hacerlos valer, vamos a hacerlos respetar, por la vía de la negociación, por la vía de la unidad, por la vía de la legalidad. De eso no tengan duda. La expectativa de la ciudadanía es muy grande a favor de esta coalición PRD-PAN. Están convencidos y decididos que la coalición PRD-PAN-Pedro es garantía de ganar la próxima gubernatura del Estado. Y no les vamos a quedar mal, no les vamos a fallar.